bienvenidos amigos de youtube a un nuevo vídeo en esta ocasión vengo a traerles la review y unboxing de la figura de masterchief collection de la marca weekend cool toys estamos hablando exactamente de ésta que va a aclarar que esta figura no es tan articulada como las pasadas como la pasada que traje a este canal es una figura más básica más económica sobre todo económica como pueden ver está súper detallada está súper bonita apreciar del precio que también es muy accesible pero no tanto como las figuras que tenemos o que les había traído review que va a aclarar que esta figura la conseguí por solamente 300 pesos o lo que serían bien unos 15 dólares más o menos pero bueno este no es el caso vamos a ver lo que tiene estas figuras tienen por ejemplo estas simplemente tienen un arma y como pueden ver no está tan detallada el arma solamente es un arma si está bien diseñada pero no detallada entonces su pintura de master chip es lo que me llamó mucho la atención como pueden ver no es cromado pero se ve un acabado muy bonito y esta es la primera oleada como pueden ver aquí aún no han sacado o desconozco si ha salido la segunda oleada pero hasta ahorita no entonces ya que vimos el empaque y la figura vamos con el unboxing pequeño cunae que la semana pasada me lo obsequiaron es un cunae bastante bonito o una daga y con bastante filo entonces vamos con el unboxing la voy a abrir de acá abajo porque realmente de arriba no quiero evitar maltratar la caja entonces vamos a ello de igual manera no evitaré hacerle daños a la caja porque obviamente también la quiero guardar listo podemos ver que se asemeja mucho a las figuras van presto aquí tenemos su empaque su blister bueno no sería un blister pero si una caja y aquí está la figura como tal y está bastante bonita y detallada una figura bastante bonita para el precio que tiene les estaré dejando imágenes de esta figura ya posada y con sus armas como la pasada quiero aclarar y quiero decir que de verdad me sorprendió la calidad de esta figura no esperaba más pero tampoco espero pero yo esperaba menos realmente yo esperaba mucho menos por el precio que tiene y vean o sea un pequeño blister aquí cubriendo los pies y articulada está bastante bonita les dejaré un vídeo aquí abajo aquí en la descripción original y les dejaré también el vídeo en este mismo les estaré dejando un pequeño clip de la figura desempaquetada y ya fuera de su blister entre comillas para que la puedan ver con más detalle espero que lo disfruten esta figura está basada o está diseñada a una escala de 1 sobre 12 entre comillas porque realmente si lo medimos esta figura queda un poco menos alta que el masterchef original y bueno amigos ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes regalarme un like una suscripción y compártelo con tus amigos coleccionistas o fans de halo que les guste ver este tipo de vídeos entonces te agradezco por tu visualización y nos vemos en un próximo vídeo adiós